¿Qué pasa abuelito? ¿Pero está perdida? ¿Dónde es esto? Aquí se llama Cacao Lover. Aquí estoy sentado ya. Apurate que nos van a servir los frescasos, los batidos. ¿Por dónde? Miren, me mandaron para acá. Aquí por lindavista, hombre, Lencha. Ay, pero ¿qué es la presión? Yo, acá. Apurate que nos van a servir los cacaos, los batidos riquísimos. Le van a estar muertos. Apurate. ¿Y dónde está? Ay, ya lo estoy viendo desde aquí, abuelo. Abuelo. Ay, apurate, Lencha. Apurate. Lenchón. Buenos días, abuelo. Buenos días. Aquí era donde decía que hay unos cacaos riquísimos. Ay, sí, qué lindo. Ya había visto aquí un día. Pasé en una ruta y digo, ala, mirá, cacao, Lover. Digo, algún día voy a estar aquí y se me cumplió. Bueno, pues ya, yo voy a pagar. No se preocupe, abuelito. Lo bueno es que lo tengo por acá, que anda tranquilito. ¿Y qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Quiere un fresco, un batido que me levanta el ánimo? El ánimo, el ánimo. Voy a ver, miren, chicas, estamos aquí en un bonito lugar, aquí en Lindavita. Un lugar familiar, un lugar lindo para que se venga a pasar en familia una mañana a disfrutar de algo saludable. Un buen desayuno saludable con un buen sándwich. ¿No quieres sándwich? Un sándwich riquísimo. Un cafecito rico. Todo lo tenemos acá en este bonito lugar. ¿Cómo es? Cacao, abuelo. Cacao, Lover. Vamos a ir a ver cómo que tienen. Venga, 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 levántese, abuelito. Le dame leche, está a gusto. ¿Qué es? Cacao, Jacqueline, así que sea contento. Así es, Jacqueline. Espera, espera, espera. Vengase para acá, miren. Doña Jacqueline, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Hola. Nada, a la propietaria de este bonito lugar. Así es. ¿Cuánto tiempo estaré ya emprendiendo? Pues, Cacao Lovers en enero del año que viene va a cumplir tres años. ¿Lover bien enamorado usted? Claro, como todos nosotros lo hicimos. Tengo una pregunta, una duda. ¿Por qué le puso así Cacao Lovers? Pues, inicialmente yo tuve un negocio de desayuno e incluía la bebida del cacao como parte del menú. Y miraba que la gente era el favorito siempre. Como buen nicaragüense. Como buen nicaragüense. Entonces, ¿para qué más que el cacao, verdad? Entonces, decidimos dejar el resto y enfocarnos solo en el cacao. Ay, miren, aquí en Anamaria tenemos cacao con avena, cacao con leche, cacao caliente. Tenemos cacao frozen, cacao avena, cacao oreo. ¿Oreo? ¿Ese es con oreo, 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 oreo? No hay con galletas, no digo marca, no diga marca. No decimos marca nosotros. Cacao coco, tenemos cacao con coco, cacao con pistacho, cacao con café. Con café. Un batido. Riquísimo, riquísimo el cacao. Todo a base de cacao. ¿A qué hora abren aquí? Usted hemos... Yo creo que abrimos a las 10 de la mañana y cerramos a las 8 y media de la noche. Bueno, entonces, ¿qué quiera, abuelo? Yo quiero un café frozen. ¿Quiero un cacao coco coco? No, abuelo. Café, mejor le recomiendo. Yo no sé a usted, pero me gustaría café frozen porque lo proyecta. Yo le había encargado a ella. Me va a hacer que yo le llamé a ella ayer que le ha encargado un cacao frozen y el cacao frozen. Sí, lo voy a ver. Lo voy a ver, pues. Vea, no. Me va a hacer atrasar a ella, abuelito. Qué barbaridad ella ya reservada. Vamos a ver algo. Me da dos años. ¿Qué horario de atención están aquí ustedes? Nosotros atendemos a partir de las 10 de la mañana y cerramos a las 8 y media de la noche. Pero si tenemos clientes, entonces esperamos hasta servirlos a todos. Si quiere hacer un cumpleaños, una cosa de mi familia, se puede. Claro que sí. Estamos a la orden para servirles en todo. ¿Qué ubicación tienen aquí para que nos ubiquemos? La gente yo ando desubicada, andaba perdida. Porque yo la contacté ahí y le digo que conseguí el número. Pero mire, andaba, ubíqueme. Nosotros estamos ubicados de la estación 2 de policía, media cuadra al norte, sobre la 35 avenida, sobre la principal. Mano izquierda. ¿Cómo salen las redes sociales para buscarla ahí? ¿Cómo es el lover de abuelo que van? ¿No te ha casado? No. Buscando, buscando. Ya, 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 ya se hizo. Ya, pero aquí estoy. Estamos como Cacao Lovers en Facebook, como Cacao Lovers en Instagram. Esas son nuestras dos redes sociales y como Cacao Lovers. Bien lover usted. Y su mamá, allá al otro lado, está toda la familia. Así es, todos son parte del negocio. En el WhatsApp salgo con mi número de teléfono, 876. No le entendió. Vamos a esperar aquí. Vean qué rico. Yo imagino así como está ahí mejor que eso. Vamos a, vamos a esperar allá. Mamá, venga ese abuelo. Abuelo, yo ya había reservado a ella un bonito batido de cacao. Sería una sorpresa, pero ya había reservado. No, ya, claro abuelito, porque aquí tenemos que agilizar. Y recuérdense que estamos en un tiempo que tenemos que nosotros programarnos. Así es. Para aprovechar el tiempo y las mañanas se nos van tan rápido. Para pasar un rato agradable aquí y disfrutar de un cacao riquísimo. Muy bonito el lugar, muy bonita, ameno todo aquí. La gente, de verdad, es un ambiente tranquilo. Hasta fresquito, desde debajo de un arbolito. Y con un abanico que estaba aquí, ¿qué le hicieron? Ya se desapareció. Seguro, mira, mira, abuelo. Vean, vean, aquí tenemos otros batidos como es de piña colada. Tenemos coco, pistacho, chicle supremo, rompope, crema y galleta. Banano con leche, banano dulce con leche. Banano fresa, tienen banano fresa supremo. Supremo, igual como lo que es el cacao frozen, que le van a dar hermosísimo. Voy a pedirle este delivery también. Hay delivery. Para que la gente se pueda contratar, la gente que no está viendo, que está viendo Canalsini, Nicaragüense, pero ya vamos a dormir. Ay, qué dura este trabajo. El sándwich tipo burger que me pidió y un sándwich italiano. Ay, está italiana. Va a venir a tu topo suyo. No sé lo que estoy diciendo. Un Oreo café y un cacao supremo. Oreo café, cacao supremo, un sándwich italiano y un sándwich burger. Deme el italiano. Tipo burger. Yo soy italiana. Yo me quedo con el italiano, abuelo. ¿Cómo es el burger? No sé, porque yo digo que es italiano. Yo siempre he querido un italiano. Vamos a ver, dele a abuelo un bocadito. De que está el plástico que no puedo comérmelo. Solo hágale un poquito aladita, abuelito. Hágalo un poquito. Ahí, abra, abra, abra. Miren qué rico es lo que se va a comerlo, abuelo. Ahí, qué rico. Miren, súper saludable. Lleva lo que es. Su ensaladita, su quiltoma, su tomate, su lechuca. ¿Qué yema lleva, abuelo? Lleva, ¿qué más lleva? Ah. Peppini para que lleva ahí, no sé. Está bien. Muy bueno, qué rico. Vamos a ver si nos trae una, 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 una pajita. Voy a probar este otro. Voy a probar el italiano. Este italiano, vamos a ver. Va a ver esto. Va a ver. Aquí, tal vez también le voy a servir un fresquito de cacao. ¿De qué? Porque los clientes dicen que es el mejor de Managua. ¿Cómo están? Que aquí le dejamos las pastillas. Bendecida y prosperada en Victoria, por ser yo no da otra una bolina. ¿Cómo va, doña Lencha? Está rico. Rico, rico, rico. De verdad. Aquí no hacemos publicidad engañosa hoy. ¿Verdad? Si está rico, está rico. Y si está feo, dígale la verdad a los clientes. Está muy rico, muy rico. Riquísimo, riquísimo. 100% recomendado. En este país, que haya trabajo y haya pobreza. Muy bien, gracias, muchas gracias. Muy rico, muy rico. ¿Te gustó? Muy rico, la verdad que está súper exquisito. Tiene muchas... Me gusta bastante la cebolla. Tenemos el citomo, todo bien rico. Vamos a probar el fresco, abuelo. Mire, cuando yo tengo tiempito, me encanta sentarme con los... Me encanta sentarme con los clientes. Y como ustedes ya me cayeron bien, me voy a sentar aquí con ustedes. Cuéntenos un poco, quiero saber más de ustedes. Que si tengo hijos. Ajá. Es que eso no es de último. Para darle la sorpresa. No, pero es que el abuelo... Dice que la... No sé, ¿qué pasa la abuela? No, es que después platicamos de... Ah, bueno. Porimos, porimos. Sí, pues, este... ¿Trabajas con alguien aquí? Pues, este, sí, trabajo con personas que prácticamente son los que me hacen los mandados. Ajá. Este, y más tarde va a venir una persona que me apoya. Ajá. Y, este, por el momento somos dos y otras personas, pues, que me apoyan a hacer compras, va a hacer cosas que yo ya no puedo hacer, porque a mí me encanta prepararle los alimentos a mis clientes. Yo... ¿Y qué está en la frente de los clientes aquí? Pues, gracias a Dios, este, no nos podemos quejar. Si nos quejamos, seríamos malagradecidos. La verdad es que todos los días tenemos ventas y otros días muy buenas ventas, ¿verdad? Y le damos infinitas gracias a Dios. Jacqueline, ¿cómo llegaste a aprender a hacer tantas cosas? ¿Cómo, cómo te capacita? Pues, la verdad es que podría decir que soy una chavala traviesa, pues. Este, probando, incluso ese menú que le acabo de entregar ahorita, son combinaciones que han resultado de la misma atención a los clientes. Por ejemplo, un día en las carreras combiné, en una licuadora tenía cacao y en otra tenía café y yo... Y me lo probé y dijo, esto está buenísimo, lo tenemos que vender también. ¿Y a la plantilla usted lo prueba para que...? Todas, todas, todas las cosas que yo elaboro, estoy constantemente probando en qué puedo mejorar, este, cómo puedo hacer mejor la experiencia para los clientes. Jacqueline, ¿hacia dónde vas? ¿Qué esperas de tu futuro aquí? ¿Qué pensás hacer? Ay, qué linda esa pregunta. La verdad es que ya me va a hacer llorar. La verdad es que yo visiono este negocio grande. Lo visiono grande porque yo también quiero tener personas, este, que puedan tener un empleo a través de este negocio, ¿verdad? Y ese es mi deseo, tener sucursales. Ya estamos en un buen pedido, ya que las puedo considerar como dos sucursales mías, ¿verdad? Que no soy directamente yo la vendedora, pero, pero ya estamos ahí. Yo, qué bueno, qué bueno, felicidades que tengas, que pongas, poner varios ahí. Mandamos todos los de la revista, uno en cada sucursal, lo vamos a hacerte en vivo ahí. Qué bueno, felicitate, es muy rico. Qué alegre, me alegra mucho que les guste. Vamos a darle aquí, vamos a seguir comiendo para que el abuelo... 100% recomendado. Quiero agradecerle. A ustedes, a ustedes, muchísimas gracias por venir. Este, yo sé que este tiempo es muy valioso y yo primeramente quiero darle infinitas gracias a Dios por eso, por la presencia de ustedes y porque nos recomienden también, porque yo, un lema mío ha sido no publicidad engañosa, si a usted le gusta, diga que sí le gustó y si no le gustó, diga que no le gustó. Yo no tengo ningún problema. Sí, siempre he tratado de mantener precios accesibles versus la calidad que estamos brindando. Pruébelo, por favor, y díganle, por favor. Ricos y muy rico. Haceme la invitación a todos esos emprendedores que quieren que se quedan ahí, que no quiero nada, vamos a darle cacao. Pruébelo, el cacao. Cacao. Mmm, rico. Saludos, por eso, cacao, porque si lo vemos así, los mismos clientes fueron los que me empujaron, o sea, mira ahí que el cacao, la gente ama el cacao, le puedes ofrecer... 10 variedades, pero ellos no, cacao, cacao. Entonces, hay que preparar el cacao de muchas maneras, frisado, con Oreo, con coco, y la gente ha venido probando y le... Con Oreo, con Oreo, no diga Oreo. Con Oreo, con Oreo. No, eso es marca, marca que no estamos diciendo no, Oreo. Muchas gracias. Escuchen, para toda la gente que quiere iniciar un proyecto y que te están diciendo, dale, 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 es porque la gente tiene confianza en vos. Así lo hizo doña Jacqueline, así estamos, no, claro. No hay que tener temor, este, generalmente nosotros, eh, vemos lo externo, o sea, lo que nos dice el amigo, lo que nos dice el primo, lo que nos dice el abuelo, no. Si el señor ya puso en tu corazón un sueño, un anhelo, un deseo, dele que ahí es. Dele, 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 hasta que el palo eche leche. Dele, abuelo, que si te pusieron algo en el plato. Dele, dele, dele. Y déjele ahí. Muchas gracias. ¡Agui, gui!